Música Soy Jessica Salazar Luna, gerente general y dueña de la empresa Kiyan Eats. Empezamos hace seis años, siempre con la idea de tener un componente importante de responsabilidad social dentro de la empresa y que a la vez sean productos exportables, entonces principalmente miramos la alpaca, cómo hacer para que nuestros hilados, los hilados naturales que tenemos en este país maravillosos puedan ser conocidos en el mundo y nosotros pongamos nuestro granito de arena y también a la vez pues mejorar la calidad de vida de los artesanos, diseñamos, tejemos y comercializamos, dentro de eso exportamos colecciones de prendas para mujer, capas, suéteres, cardigans, vestidos, tanto en baby alpaca, alpaca, mezclas de lujo y algodón, algodón orgánico, algodón pima mercerizado y exportamos ya hace tres años más o menos. Australia, básicamente con algodón pima, Corea hemos llegado con alpaca, Dinamarca, alpaca, Francia, el muestreo que estamos haciendo ya terminando la rueda de muestras con baby alpaca también, Italia, baby alpaca. Hemos estado en un pop-up store en Nueva York hace un par de años y es un mercado que de hecho difícil y que es un poco nuestra meta para dar el gran paso este año también. Estados Unidos es enorme, ¿no? Como sabemos, pero hemos pensado obviamente en Nueva York. He visto un poco lo que, evidentemente hay un aprecio por el tema de hecho a mano, aprecian el tema del valor agregado que le da la fibra, ¿no? Que es el hilado de baby alpaca y yo creo que ese sería el primer sitio a donde dirigirse, ¿no? Sin ir tan lejos, por ejemplo, Chile es un país importante al que me gustaría explorar que es cerca. Sé que están interesados en baby alpaca, tienen un clima acorde para consumir estas prendas. Eso, pensando en lo que es cerca, en lo que es lejos, Suecia nos interesa mucho, por ejemplo. Bélgica también es un mercado muy importante, bueno, y Canadá. Hemos estado en Perú Moda cinco años, vamos a estar este año y realmente eso ha sido un trampolín o un empuje a conocer a todos estos clientes de fuera interesados en alpaca, interesados en Perú, en nuestra mano de obra, en las maravillosas habilidades que tienen nuestros artesanos para llegar a ellos, ¿no? Porque, de hecho, una de las mejores formas de marketing y de venta son las ferias. Entonces, Perú Moda creo que es súper, súper importante y clave para nuestro crecimiento.